Listo, muchas gracias por su colaboración. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la charla. Tengo el gusto de presentar a la licenciada Cecilia Pilamunga. La licenciada Cecilia Pilamunga actualmente es enfermera de la quimioterapia ambulatoria. Y la charla que nos va a dar Cecilia es el manejo del infusor elastomérico en el tratamiento de quimioterapia. Adelante licenciada, bienvenida y un gusto que esté aquí con nosotros. Muy buenos días con todos, compañeros. Este tema de las bombas de infusión elastomérica podemos encontrar en la bibliografía también como infusores elastomérico. Entonces es nada más para recordar al personal que ya ha manejado, recordar cómo es su funcionamiento. El uso y varios acápices que vamos a tocar en este tema. Y para el personal que no lo ha tenido todavía la oportunidad de conocer o de manejar estos infusores para que sepamos de estos insumos médicos innovadores que manejamos en nuestro hospital. Durante este pequeño tiempo, porque en sí es un tema bastante grande y vamos a tocar puntos más necesarios, como la definición, los tipos de infusores, las partes del infusor, indicaciones de uso en oncología, las vías de administración, las ventajas del uso, los factores que influyen en la infusión, la preparación y el llenado, los cuidados de enfermería y los cuidados para que se le indica al paciente. La definición, como ya les había mencionado, podemos encontrar en las literaturas también como bombas elastoméricas. Estos dispositivos son dispositivos médicos que nos permiten suministrar medicamentos continuamente y de forma controlada a través de un catéter hacia el paciente. Consta de un recipiente de plástico. Quiero el apuntado, perdón, que no veo. Como podemos ver en la gráfica, tiene este recipiente de plástico que es duro, transparente y en su interior tiene un elastómero, donde el elastómero va a albergar la solución que vamos a infundir a nuestro paciente. Entonces, este globo o elastómero ejerce una presión constante y expulsa el contenido a través de un flujo y un filtro de partículas y un reductor de flujo. La velocidad del flujo se controla por un capilar calibrado de pequeña luz y longitud limitada, que más adelante ya vamos a ir viendo las partes del infusor y vamos a ir familiarizándonos pues con todas estas partes del infusor. En el mercado tenemos una gama inmensa de infusores, todos cumplen la misma función, algunos difieren en su parte o en su forma, difieren, pero siempre los infusores van a cumplir la misma función que es la de administrar medicación de forma continua a nuestro paciente. Entonces, la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en el hospital es con estos tres tipos de infusores de la casa, esta es de Baxter, que creo que las compañeras más antiguas la han manejado y la conocen súper bien porque es uno de los infusores que entraron aquí en nuestro hospital y que lo manejamos por mucho tiempo. Entonces, estos son los primeros que empezamos manejando. Tenemos también los de la Nipro y las de la casa Bebe Brown. Entonces, esto nos da a nosotros la oportunidad de nosotros escoger el infusor que más se acople a nuestra necesidad. Recordemos que vamos a usar en terapia del dolor, que ya después vamos a ver también en quimioterapia. Entonces, nosotros nos podemos acomodar al infusor que nosotros, con nuestro criterio como enfermera, tengamos la necesidad. Entonces, ahí están los, para que se familiaricen, este es de Baxter, este es de Nipro y este es de Bebe Brown. Creo que todos los hemos manejado y los conocemos, estos infusores. Para entender el funcionamiento de estos infusores, primero vamos a ver las partes del infusor. Entonces, tenemos, esta es de la casa Baxter. Entonces, tenemos aquí la tapa. Tenemos aquí el protector del puerto de llenado. Esto que está aquí, que luego lo vamos a sacar para poder llenar en nuestro infusor. Este de aquí es el puerto de llenado. Por aquí va a ingresar la solución preparada y recordemos que este es unidireccional. Eso quiere decir que una vez que hayamos cargado nuestro infusor, pues ya no, ya no podemos retirar la solución. Y esto también es una seguridad para el paciente y para sus familiares, porque una vez que ingresa el medicamento, pues ellos ya no pueden manipular ni retirar la solución. Bueno, en este caso, en esta marca de bomba, tenemos el filtro dentro del elastomer. Ya vamos a ver más adelante que de las otras casas comerciales, el filtro lo tienen en la parte exterior. Entonces, aquí está el filtro de partículas. Tenemos el reservorio elastomérico, que es este de aquí. Tenemos la cubierta, como ustedes ven, la cubierta es rígida. Y acá en la foto pueden apreciar que tiene también la graduación para ver el llenado, para irnos guiando cuánto de solución ya hemos ingresado. Y también, en su momento, indicarle al paciente que se guíe por aquí, si es que se está o no infundiendo la medicación que está en el elastomérico. Aquí tenemos el tubo, como ustedes ven, va desde la desde la bomba hacia el paciente. Aquí se le ve pequeño, pero es porque está acá enrollado. Pero como ustedes ven acá, es suficiente grande como para llegar al paciente. Tenemos aquí el restrictor de flujo, que es el que nos va a dar la velocidad de del en que se va a transfundir la medicación. Aquí tenemos el conector Luer-Luk, que es donde va a ir conectado hacia el paciente y en la tapa del del conector. En este caso, de esta bomba, no tiene el plan, que igual ya en las otras vamos a ver. Y el purgado se hace desconectando aquí el conector Luer. Entonces, ahí se realiza el cebado de la línea de difusión. Y una vez que se ha cebado, se vuelve a poner el tapón para luego conectar al paciente. Tenemos acá la de la casa de Baxter. Igual, como ustedes ven, las partes siguen siendo las mismas. Difieren de pronto en el lugar donde se encuentra y sobre todo el... Vamos a ver que la carcasa es igual rígida y está graduada, igual como la anterior. Aquí lo llaman depósito balón, que es el elastómero. El puerto de llenado, el tapón que cubre el puerto de llenado. Tenemos la línea de infusión. Tenemos el clamp de Robert, que este aquí nos permite hacer el purgado y aumentar, perdón, iniciar o detener la infusión. Tenemos el filtro, que en el caso anterior teníamos adentro del elastómero. En este caso ya tenemos acá el filtro. Y el regulador de flujo, que tenemos que tener en cuenta. El regulador de flujo viene, dependiendo de la velocidad, viene en verde, en azul. Entonces, este es el que tenemos que fijar al paciente, porque este es el reductor de flujo en el caso de esta bomba. El conector LUER lleva conectado al paciente y su taponcito. Entonces, esta es la bomba de la casa Baxter. Ya, tenemos acá la de la casa Bebe Brown. Esta igual tiene los mismos, tiene las mismas partes. Aquí tiene el puerto de llenado, con la diferencia de que aquí esto no se separa, más bien se levanta la tapita y se llena por aquí el medicamento que se va a infundir. Entonces, acá adentro está el elastómero. Esta, a diferencia de las otras, no tiene su carcasa dura. Entonces, esta ya está cargada. Entonces, por eso se le ve así. Porque cuando está vacía, está encogida y la presentación no es así. Tenemos la línea de llenado, tenemos la pinza como en la anterior, tenemos la línea de infusión, el filtro y el reductor de flujo está también acá. El conector LUER que va hacia el paciente. Esta, todas estas bombas están, están aprobadas y tienen las seguridades para el paciente. Por eso están a la venta y se las maneja, porque de pronto como no tiene la carcasa dura, vamos a decir, pero si no tiene esta protección común. Entonces, todas estas están aprobadas y las usamos también aquí en nuestro hospital. Ahí podemos apreciar a la bomba y ya está lista para conocer al paciente. Esta diapositiva es nada más para hacerles notar cómo es un infusor cuando está desarmado en sus piezas. Entonces, lo más importante y lo que se quiere con esta es que ustedes visualicen el restrictor de flujo, que es el que no vemos, el que está acá en todos los infusores y esta parte de aquí es el restrictor de flujo. Entonces, para que tomen en cuenta y para que se familiaricen, estaría positiva nada más para tomar en cuenta esto. Las indicaciones de uso en oncología. Después que ya hemos revisado, hemos revisado ya las partes del infusor y cómo funciona, pues vamos a entrarnos ya en lo que se refiere a la indicación de uso en oncología. En los pacientes oncológicos, para la administración de tratamiento de quimioterapia en infusión continua, estas bombas sustituyen a las bombas convencionales y también a los goteos por gravedad. Esto nos facilita que el paciente vaya a su casa y reciba sus tratamientos en el seno de su hogar, junto con su familia. Esto va a hacer que el paciente tenga menos estrés y que se acople mejor al tratamiento. En pacientes en cuidados paliativos, al final de la vida, esto independientemente de la enfermedad con la que el paciente esté luchando, pues al final de la vida necesitamos controlar síntomas como la náusea, el vómito, las secreciones, todo eso. Entonces, estos infusores sirven para eso, precisamente para infundir la medicación continua y que el paciente llegue al final de la vida en el entorno de su familiar y también se ha controlado todos los síntomas que deberíamos, o sea, se controlan en el hospital, pero que gracias a estas tecnologías, pues podemos controlarlo en el domicilio. En pacientes con terapia del dolor, esto en el dolor agudo o en el dolor crónico, se puede infundir los medicamentos analgésicos para que el paciente no tenga dolor y el tema sigue siendo el mismo, que siga en su casa junto con su familia y que reciba los cuidados, pues, de su familia. Las vías de administración, tenemos las dos vías más usadas, la subcutánea y la intravenosa. La vía subcutánea, aquí tenemos esta gráfica donde podemos, todos los puntos donde podemos poner un catéter subcutáneo para la administración de medicación y sobre todo la vía subcutánea usamos en pacientes para terapia del dolor o para pacientes paliativos por vía subcutánea. En cambio, para quimioterapia necesitamos un puerto, un catéter subcutáneo de larga duración. Entonces, aquí tenemos a nuestro paciente y cabe recalcar que aquí en el servicio de quimioambulatoria para que el paciente reciba quimioterapia en infusión continua en su domicilio, pues, es importante que tenga su catéter de larga duración. Aquí vemos cómo se activa un catéter para las personas que no han visto. Tenemos que activarle con una aguja Hoover y este va a las grandes venas del corazón. Entonces, es una forma de administración de quimioterapia que va a estar segura y nosotros vamos a estar también seguros de que el paciente está recibiendo, pues, su medicación y evitando extravasaciones, aunque en esto también se puede dar y por eso es importante la educación al paciente que luego ya lo vamos a dar. Las ventajas del uso. Estas bombas son eficaces porque estamos dando medicación al paciente de forma continua y eso nos garantiza de que los valores plasmáticos de la medicación estén constantes. Por ende, evitamos, sobre todo en terapia del dolor, evitamos los picos de dolor y evitamos poner bolos de medicación. El uso en dosis menores y menos agresivas, el tema sigue siendo el mismo. Tenemos esta oportunidad de poner la medicación diluida, evitando así poner los bolos de tratamiento. El aumento de la calidad de vida del paciente y de la familia. Como ustedes pueden ver, estos dispositivos son livianos, discretos, fáciles de transportar y de usar. Aquí tenemos esta gráfica que normalmente les damos un canguro y con esto el paciente puede salir a caminar, puede estar junto con su entorno familiar, puede recibir visitas y no tiene que estar incómodo porque se le ve el aparato. Entonces, aquí esta gráfica nos indica bien el tema de la calidad de vida del paciente. La comodidad para los profesionales sanitarios. Aquí, importantísimo, nosotros tenemos que saber escoger nuestro infusor, saber para qué lo vamos a utilizar, el tiempo, todo eso, para nosotros estar tranquilos y asegurarnos de que nuestro paciente está recibiendo su medicación constantemente y que se va a terminar en el tiempo que lo ha establecido. sin hospitalización o puerta estancia hospitalaria. Esto es muy importante en el paciente que recibe quimioterapia porque el estrés de ingresar al hospital, de que le hagamos funciones frecuentes y sobre todo de estar alejado de su familia, pues le produce un gran estrés. Lo que con estos dispositivos le facilitamos al paciente que pueda permanecer en su domicilio y también abajo hablamos de la reducción de costos. Esto, si es que el paciente se paga su quimioterapia, va a ser mucho más económico recibir en el servicio de quimioterapia ambulatoria porque ya no tiene que hospitalizarse, tanto como para el hospital y las aseguradoras también, que tienen que pagar cuentas mucho mayores. Entonces, esto nos beneficia a todos y obviamente no precisa fuente de energía externa como ya habíamos visto su funcionamiento. Estos factores que vamos a hablar que influyen en la infusión, debemos de tenerlo muy claro porque de esto depende nuestra educación al paciente. Entonces, debemos que tener bien claro esto para poder educar al paciente. Tenemos el tipo de diluyente. Mientras más visposa sea la solución, más va a demorarse en perfundirse esa solución. Entonces, estos difusores pues están probados con solución salina y dextrosa en agua al 5% y se ha comprobado que cuando perfundes con solución salina aumenta su velocidad en un 10% versus dextrosa en agua que retrasa igual 10%. La temperatura es otro factor muy importante debido a que estos insumos están diseñados para temperaturas entre, a temperatura de 31 a 33 grados centígrados, que es lo que más se asemeja a la temperatura normal de nuestro cuerpo. Entonces, si hay un aumento en la temperatura, vamos a, se va a aumentar la perfusión en un 2.3% por cada grado centígrado. Eso significa que si el paciente está con fiebre, muy seguramente se va a terminar pronto de lo que estaba estimado. Igual, si la temperatura disminuye, de la misma manera. La altura. Esto es en concordancia con el acceso del paciente. Entonces, esto no puede, el infusor no puede estar colgado ni muy abajo. Aumenta o disminuye igual en un 0.5% por cada 2.54 centímetros que haya por encima o por debajo. Entonces, es importante también colocar los infusores cerca del acceso del paciente. Las variaciones en el llenado total o parcial, debemos escoger nuestros infusores, como ya les había mencionado, de acuerdo a la necesidad y a lo que, de acuerdo a mi necesidad como enfermera, y la, viendo todo el tiempo que voy a necesitar, la cantidad de líquido que voy a ingresar en el elastómero, para que no tengamos después problemas que el infusor se demoró mucho o se rechazó o se adelantó mucho. Entonces, estas cosas tenemos que tomar en cuenta antes de llenar nuestro infusor. La rotura espontánea, esto ligado a lo que ya mencioné, que si escogemos mal el infusor, pues el volumen va a ser mucho mayor y lo que vamos a conseguir es que el elastómero explote y se pierde la medicación. Obviamente, aquí en el hospital se puede solucionar, pero si el paciente ya se fue a domicilio, tendría que volver y todo se complicaría. Entonces, por eso es importantísimo que escojamos bien el dispositivo. El sistema de acceso con un diámetro mínimo de 22 G, esto en los catéteres implantables, pues se activa con aguja de juber número 22 y para la vía subcutánea, pues usamos normalmente el catlón número 22. Indicaciones de uso en quimioterapia. Vamos a hablar sobre todo del 5-floracilo, que es el citostático que está aprobado y que en la literatura se ha revisado y es el que también aquí en el hospital estamos manejando para infusiones a domicilio. Se usa en protocolos de infusión continua como el Folfir, el Folfox 4, el Folfox 6, el Folfirinox, el DCF. Un poquito hablando del 5-floracilo, es también conocido como 5-FU. Entonces aquí, para las personas que hemos preparado quimioterapia, pues ahí lo podemos identificar, el 5-floracilo, que es utilizado para el cáncer, pertenece al grupo de los antimetabolitos conocidos como fluorogitidinas. Está indicado en el cáncer de colon o de recto con metástasis en asociación con otros medicamentos como es el irinotecal a la leucoborina en el cáncer de páncreas, perdón, también está indicado en el gástrico, en el desófago, entre otros. De los protocolos que más usamos, está el Folfirin, que está usado en el cáncer de colon y en el cáncer gástrico. Parte del tratamiento se infunde en el servicio de quimioterapia y el infusor, pues, lo coloca para que se vaya a su domicilio. Entonces, se perfunde de la siguiente manera. Primero vamos a poner irinotecal, leucoborina, el bolo de floracilo y el infusor de 46 horas, que en este caso vendría siendo el de 5 ml. Tenemos el Folfirinox, que también está indicado en el cáncer de colon. Vamos a administrar primero irinotecal de 90 minutos, del oxaliplatino de 3 horas, la leucoborina, que depende de la prescripción médica, puede ser en 1 o 2 horas, del 5 floracilo de 15 minutos y el 5 floracilo de 46 horas. Igual, en infusor de 5 ml, aquí tenemos de las dos casas que nosotros manejamos, los de 5 ml, este es de baste y este es de nitro, el de acá. Continuando, vamos a ver los infusores de 10 ml y en qué protocolos lo utilizamos. Tenemos en el Folfox 4 para cáncer de colon. Este protocolo es en dos días. En el día 1 vamos a administrar oxaliplatino de 3 horas, leucoborina de 2 horas, 5 floracilo de 15 minutos y 5 floracilo de 22 horas. El paciente se va con el infusor. Al siguiente día, a las 22 horas regresa y se le administra en su día 2 la leucoborina como día 2, el 5 floracilo en bolo y se le vuelve a poner el infusor de 22 horas. Este es el protocolo Folfox 4. El Folfox 6, este igual es usado en el cáncer de colon. Se le administra en el área de quimioterapia, el oxaliplatino de 3 horas, la leucoborina de 2 horas, el 5 floracilo de 15 minutos y el 5 floracilo de 24 horas. Y por último tenemos el protocolo DCF, que este es usado en cáncer gástrico y en cáncer de cabeza y cuello. Le administramos en el área el 12 taxel de 90 minutos, el carboplatino de 90 minutos, y el 5 floracilo de 24 horas, desde el día 1 al día 5. Entonces, todos los días el paciente viene y se le cambia de infusor, obviamente si es que ya está vacío. Una vez que han terminado sus tratamientos, el paciente viene a la sala de quimioterapia ambulatoria, se le pariniza el catéter y se retira la aguja. Entonces, el paciente ya cumple con su ciclo. Preparación y llenado. Como estamos hablando del 5 floracilo, al ser un cito estático, necesitamos que el llenado, la preparación sea en una cabina de flujo laminar. Ahora tenemos la farmacia centralizada, entonces la preparación se hace en el área de la farmacia central. Ya siguiendo todo lo que hemos dicho, debemos de escoger el infusor adecuado y llevar todo a la cabina de flujo laminar. La persona que vaya a manipular tiene que tener todas las barreras de protección para manejo de citos estáticos. Y vamos a iniciar la preparación siguiendo la guía de preparación y llenado. Entonces, ahí vamos paso a paso a ver lo que tenemos que hacer. Primero vamos a retirar la cinta del papel, esto de acá, de papel de la línea de fluido y vamos a desenrollar el tubo. Vamos a retirar el protector del puerto, que es este de acá. Y luego eso vamos a conservarlo para luego del llenado. En base a la solución del medicamento en la jeringa, purgar todo para eliminar las burbujas de aire. No conectar la aguja en la jeringa para no dañar el infusor. Recuerden que estos dispositivos son libres de agujas. Entonces, si nosotros le pinchamos, ya se va a echar a perder el infusor. Inserte la punta de la jeringa en el puerto de llenado y gire en sentido de manecillas de reloj para ajustar. Vamos a colocar en la base de nuestra mesa de trabajo el émbolo y vamos a bajarle en esta posición. No hay que aplastarle a la bomba, sino más bien cargar desde la jeringa. Vamos a repetir los pasos dos y cuatro hasta llenar el infusor con el volumen que necesitamos. Gracias. Desconectar de la jeringa del puerto de llenado y colocar nuevamente el protector del puerto. Quitar el protector del conector Luer en forma de mariposa y comenzar el purgado, que es lo que observábamos en las bombas de Baxter, que no tenía su clam. Entonces, ahí empezamos el purgado. El fluido se observará inmediatamente. Confirmar visualmente que el contenido del infusor esté fluyendo y que todo el tubo de la niña esté libre de aire para su uso. Volver a colocar el protector del Luer en forma de mariposa y etiquetar el infusor de acuerdo al protocolo del hospital. Una vez que ya tenemos preparado nuestro infusor, pues vienen desde la farmacia centralizada, viene a la quimioambulatoria. Es donde vamos a poner a nuestro paciente y a el infusor, porque ya ha recibido todo su tratamiento que estaba prescrito para recibir aquí en la ambulatoria. Ya se le puso. Y entonces ahora vamos a colocar el infusor para que se vaya al domicilio. Recordemos que vamos a manipular un catéter implantable de larga duración. Por ende, necesitamos que mantengamos una técnica aséptica. Por eso ustedes ven acá dentro de los materiales que tenemos guantes estériles, gasa, antiséptico y el conector hembra que vamos a usar para nuestra conexión de nuestro infusor. Vamos a acercarnos a la unidad del paciente. No es necesario que el paciente entre a la sala de procedimientos. Más bien vamos a conectar el infusor en la misma unidad del paciente que en nuestro caso es el sillón. Vamos a hacer con técnica aséptica. Y mientras vamos conectando al infusor, vamos educando al paciente. Es importante y como uno de nuestros tips en la ambulatoria, pues tenemos que indicarle la gota que sale del, la gota que sale, la primera gota que sale del infusor tiene que ver el paciente. Porque muchas veces que por algún motivo no pasa, dices que no estaba funcionando. Entonces, para evitarnos esto, nosotros les indicamos la gota y les hacemos ver que el infusor ya está funcionando. Perdón. Una vez que le conectamos el infusor, pues le aseguramos el reductor de flujo y el paciente prácticamente se va a su casita así con este canguro, indicando como ya habíamos visto, cómo influye también en dónde se encuentra el infusor que ya vimos. Los cuidados de enfermería, un poco vamos a recordar todo lo que ya hemos hablado, revisión y cumplimiento de la prescripción médica, preparar la solución mediante técnica aséptica y siguiendo las instrucciones del uso. Recordemos que preparamos una cabina de flujo laminar que ya, por ende, por ende, damos cumplimiento a esta recomendación. El infusor elastomérico tiene una determinada capacidad. Una vez preparada la solución que se va a infundir, es preciso completar el volumen restante hasta alcanzar la capacidad total del infusor. El modelo del infusor estará en función del volumen y de la velocidad del infusor. Por tanto, hay que revisar detalladamente lo que se indica en el exterior del sistema. Esto ya lo hemos hablado, que si le ponemos mucha cantidad, pues obviamente va a reventar el elastómero y vamos a perder toda la medicación. Ubicar el dispositivo por encima de la cintura para permitir el paso del medicamento, esto tomando relación a que está conectado al puerto subcutáneo que está bajo la subclavia. Fijar a la piel el restrictor de flujo, evitando acodamiento del equipo. De lo contrario, la medicación puede perfundirse a una velocidad menor a la deseada. Registrar la administración de medicación en el cártex y realizar el informe de enfermería. Entre los cuidados para el domicilio, esto es importantísimo y tenemos que tomar en cuenta todo lo que hemos hablado acerca de los factores que influyen en la perfusión del medicamento. Vamos a tener un éxito en el tratamiento del paciente solo si educamos bien a nuestro paciente. Si el paciente ha entendido que se debe administrar la medicación en el tiempo que corresponde y todos los cuidados que tiene que tener con los factores que influyen en la velocidad de infusión. Entonces, vamos a indicarle al paciente que el infusor debe permanecer en la zona que se encuentra entre la axila y las caderas. Mantener el infusor dentro del canguro. Recordemos que el 5-floracilo es un citostático fotosensible, por ende, tiene que estar protegido de la luz. No colocar el infusor debajo de la chaqueta o cobija que esté caliente por el mismo tema de que si la temperatura varía, pues el infusor se va a infundir mucho más rápido. A la hora de ir a la cama, debe colocarse el infusor a un costado y sobre la cobija, así como lo vemos acá en la gráfica. Esta es la manera como tenemos que educar al paciente que tenga en su casa. No se siente ni se acueste directamente sobre el infusor ya que podría reventarse. No se dé duchas ni baños demasiado calientes o demasiado fríos. Esto cuando el paciente se va a la ducha hay que indicarle que no se dé directamente el agua caliente sobre el catéter que está activado porque obviamente va a perfundirse mucho más rápido de lo que esperábamos. No debe nadar ni usar sauna o bañera para hidromasaje. No exponerse ni él ni el infusor a la luz solar directa ni a los fríos intensos. Ya sabemos que esto es incorrecto. El paciente no debe tener así su infusor porque se va a perder la medicación. No haga ninguna otra actividad que pueda elevar o disminuir la temperatura corporal como correr, trotar o hacer ejercicios muy vigorosos. Entonces el paciente puede caminar y eso pero no puede hacer mucho esfuerzo físico por todo el tema de que ya hemos hablado de que la temperatura es determinante y que de eso depende que se cumplan o no los tiempos de infusión y en quimioterapia eso es muy importante porque tenemos que respetar los tiempos de infusión. Si el balón no se desinfla o si no se desinfla y para eso se acuerdan que en las dos casas de Nipro y de Baxter tienen graduado el volumen. Entonces al paciente hay que indicar que tiene que ir viendo que el balón se vaya disminuyendo porque si no se disminuye pudo haber pasado muchas cosas entre que se movió la aguja hasta que se clampió o se movió las llaves de tres vías. Entonces nosotros igual en quimioterapia como un algo nuestro, un tip nuestro tenemos de que les cortamos el clamp para que si el paciente necesita pues se le enseña a manejar desde las llaves de tres vías porque ya nos ha pasado que nosotros les mandamos bien abierto el clamp, por ahí hay un niño o el mismo paciente empieza a jugar con el clamp y se olvidó de abrir. Entonces regresa a nuestra área que no está pasando el infusor pero al revisar la línea el clamp se cerró y el paciente dice así es que yo le aplasté pero me olvidé de abrir. Entonces por todas estas cosas nosotros más bien le mandamos cortado el clamp para que no haya problemas de que se ha parado la infusión. En cualquier caso, en cualquier dificultad que el paciente tenga con su infusor pues se les indica que vengan a la emergencia a cualquier hora para que sea revisado desde el puerto de entrada y ver qué es lo que ha pasado con el infusor y por qué no está perfundiéndose. Aquí las referencias bibliográficas para si quieren revisarlo y ahora compañeros vamos a vamos a ver un video vamos a ver un video acerca de todo lo que hemos hablado vamos a ver un video vamos a ver un video ¿Cuál es este? ¿No? ¿Es este? No, el video hay un video entonces tenemos esta preparación de quimioterapia gracias entonces por favor sigamos el video de lo que ya hemos hablado y cómo se prepara nuestro el infusor y cómo se administra en el área de quimioterapia no tengo volumen me he podido narrarles el video me he podido narrarles hola hola compañeras nos llegamos precisamente el video ya que es una letra de que no hay volumen de todos los que se han explicado ahí está cómo se prepara este es un video que hizo acá toda la parte del departamento que nos proporcionó entonces ahí la primera parte de la preparación como ustedes lo que vamos a cargar la etiqueta ahí está el cálculo de la dosis como lo llenas libre de libre de burbujas de aire y algo muy importante ahí la compañera primero le purga la línea porque ya nos ha pasado que a veces del infusor se daña entonces se pierde todo entonces por eso le carga primero y luego enseguida le purga en la línea siempre como ya se les indico sobre la mesa que estamos trabajando la presión se ejerce sobre el émbolo de la jeringuilla más no se trabaja desde la la carcasa del infusor y aquí estamos listos para instalar al paciente y va a ser llevado al área de quimioterapia donde vamos a instalar el infusor ahí están los partos de la gotita que yo decía que es muy importante que el paciente vea que ya salió su primera gota y que el infusor está funcionando todo con técnicas éticas y está nuestro paciente listo para salir a su domicilio y ese folletito también que yo tengo aquí y es el que se educa al paciente la primera vez de la quimioterapia se le entrega un bolso y se le entrega el el tríptico donde invitamos todos los cuidados que el paciente tiene que tener en su domicilio muchas gracias por haberme escuchado si de pronto tienen alguna pregunta ya sé que se durmieron de lo lindo pero si es que tienen alguna pregunta y si pueden pasar por favor preguntas o dudas por favor una pregunta hay alguna condición que tenga el paciente para tener este tratamiento con el infusor o se puede dar a todos los pacientes porque no sé si el paciente la única condición que tienen que tener aquí en el hospital es que tengan un catéter implantable de larga duración y si es una persona muy adulta eso está su cuidador y al que se educa es al cuidador y si tenemos pacientes de la tercera edad que nos ha ido muy bien como les decía ya en la charla lo importante de esto es la educación o al paciente o al cuidador no tiene ninguna ninguna condición especial lo único aquí en la institución sí que se maneje catéter implantable la otra es que el centro del universo durante el paciente no todos los pacientes pueden poder o los pacientes que tienen varios programas tampoco pueden ver un dispositivo por una distancia si tienen un programa tienen que realizar un momento en el hospital lo único es que tenemos pacientes ya de la tercera edad pero si tienen un buen cuidador no hay ningún problema entonces tenemos que el paciente esté apto como por ejemplo no importa si es de la tercera edad pero que nos comprenda bastante que su nivel cultural sea bueno y un paciente que viva en la área urbana y el otro indicativo lógicamente que tienen que tener un tercer de en la base sí hay de cinco hay de cinco ml y de cinco ml hora y de diez ml hora para infusión de quimioterapia los de dos ml están diseñados para terapia del dolor esto es la necesidad aquí tenemos el quinto ml y el quinto ml y el quinto ml perdón esto es la idea de el quinto japon tenemos un quinto un quinto un quinto un quinto un quinto un y quinto y quinto un perdón esto es de la verdad este es un quinto del libro ¿sí? por todo depende de necesidades así el 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 depende de necesidad lo mismo como uno o dos en el bastante en el del el 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 para un día o para dos días y yo tengo una pregunta y muy bonita tu tu presentación y muy clara una pregunta no me fijé mucho al momento que estaba preparando en el video lo primero que acarga es la insolución de adidas o hay una pre-ménsula del medicamento que vamos a incluir, esa es la primera, es la segunda es el solo uso o lo vuelven a utilizar respondiéndote a la primera pregunta ya en las actualizaciones ya no está indicado la premezcla, entonces lo que primero cargó es solución salina y por eso también el purgado se hace para comprobar que la vía de infusión esté adecuada porque puede ser que también esté rota, que ya nos ha pasado y la segunda es no, en quimioterapia los infusores no se reutilizan, es un solo uso, recuerden que estamos manejando sobre catéter implantable y el riesgo de que nos vaya a producir alguna infección, entonces no, no se reutiliza ya, en todo caso el punto es específico para 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 en el cargando terapia de infusión y serían la condición de mezclar para poder cargar les agradecemos gracias Moni gracias el tiempo está al corrido y les pido disculpas pero en honor al tiempo tenemos que dar paso en exposición de la licenciada se mencionaron algunas cosas interesantes por ejemplo Folfiri Folfox espero que hayan puesto atención y que vayan a investigar porque un poquito de eso iré en las tareas y en los casos clínicos entonces es importante esa esa circunstancia y aclarar que creo que para algunas personas quedó un poquito en el aire cuando hablaba de 5 ml o 2 ml de velocidad de infusión no? es por es de velocidad de infusión a eso se refiere sí listo muchas gracias por la presencia quienes están conectados en el Zoom a continuación acaba de haber una actividad de socialización de protocolos entonces se termina la conexión gracias por su presencia y nos vemos la próxima semana gracias